¡Hola a todos! ¡Hola a todos y todas estrellas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más Pues hoy por fin os traigo Por fin la decoración y limpieza de la habitación Deciros que ayer tarde ya estuve adelantando Algunas cosillas decorativísticas ¿Cómo están esos cuerpos decorativísticos? Estrellas En fin, y lo que hice Pues pasar la aspiradora a esta robot Para que me limpie debajo del canapé Porque como ahí Es complicado porque hay poquito trozo Me apaño muy bien con la aspiradora robot Entonces ya está todo limpio Y aspirado, pero como voy a hacer la cama La voy a sacudir y todo, igual cae algo Luego daría una barridita y un fregado al suelo Y nada, vamos a ver Cómo lo arreglamos este año Pero vamos, que ya he sacado las cosillas Y ya más o menos sé cómo está la cosa Las cortinas ya las puse, que estaba dudosa En si poner esas marroncitas O poner las naranjas Como mi chaqueta Color calabacístico Pues eso Que no sé si luego para Halloween Quizás las cambie Y sabéis lo que estoy pensando Ahora luego voy a hacer estrellas Porque He quitado las Wonder Woman Que me encantan Pero la verdad que como tengo así La balda tan otoñística Le quedaban mejor esas dos calabazas Y las he guardado en un cajoncillo Las Wonder Woman Y estoy pensando que tengo por ahí Arriba las baldas estas Que las limpié ayer tarde Tengo el 12 perfumes este del Mercadona Y es que eso es grandísimo No me gusta como queda Me gustaban solamente ahí los dos cuadritos Y tenía unas bicicletas Que eran unas colonias Unos perfumillos Entonces no sé Seguramente que lo desvalijes Saque los perfumes para ir usando Y la cajilla se la hace a mis hijas Para que las usen como armario O la gasten para jugar O lo que sea Porque yo no tengo espacio en casa Como para estarme guardando Los organizadores estos de perfumes del Mercadona Las 12 fragancias con el expositores Entonces Si queréis pasar un rato entretenido Y ver como pone estrella la cosa Que esta que arde Vamos con el vídeo Y dentro vídeo Mientras me Me he arreglado y eso Ya me he maquillado un poquito Con la paleta Un maquillaje muy suave Amberled Y me he hecho la coleta estrella Porque es que si no Para hacer las cosillas Pues voy más cómoda Deciros que nada Vamos a poner la colcha nueva de calabaza Lo que si voy a hacer es Sacudir un poquillo la sábana Que esta limpia de esta semana Que la pusimos Creo que fue El domingo o el lunes No se Pero bueno Que aguante por lo menos hasta este domingo Ayer puse también ya las Estas de las almohadas Y nada Lo que va a ser es Hacer un poquito la cama Estrellas Y lo que os digo Que hoy tarde ya me subí Me hice el espejo nuevo Que el espejo nuevo ese de cristalitos A ver si os pongo el enlace Vale Que es nuevo Estrellas Es una pasada Lo he comprado en Amazon Porque así me olvido un poco De estar cambiando las láminas De los cuadros Además me encanta A mi sabéis que soy una loca De los espejos Para decorar mi casa Me encantan los espejos Aunque mi casa No es un palacio Ni el falcón crees Que siempre lo digo Estrellas Pero a mi me gustan Los espejos mucho Estrellas Entonces nada Vamos a hacer la cama un poquito Ya sabéis que yo soy la loca Del ten brillante Que siempre os lo recomiendo Y el glasses Es que limpia Me deja la nevera genial De acero inoxidable Vale para todas las superficies Es un multiuso De toda la vida Es un poquito carillo La verdad Pero es que no puedo vivir sin él Con este y el ten brillante Sabéis que estoy Impacta estrellas Entonces nada Vamos a hacer la cama un poquito Y a ver que cojines le ponemos Que aún no tengo la cosa muy clara En mi cerebro cerebrístico Y a ver como lo hacemos Empezamos Voy a hacer la cama ya hablando Con vosotros y vosotras Porque si no Yo no soy yo Estrellas ya me conocen Si Entonces nada La voy a dejar así No la he planchado ni nada Solamente la lavé Porque es que yo Que no soy de planchar Y mucho menos las sábanas Es que no No me da la vida Estrellas a tantas cosas Entonces mirad Es preciosa Esta colchita La tenéis en Temu ¿Vale? Por si os interesa Del espejo os dejaré el link De la colcha Voy a intentar buscarlo Cuando la compré Pero bueno Que no os prometo nada Porque a veces Las cosas de Temu Sein Etcétera Etcétera Las van cambiando Y a veces Ni las encuentras Cuando tiras a poner los enlaces Bueno Voy a remeter un poquito Así por aquí ¿Vale? Bueno Que he tenido que hacer Un cambio de batería El año que viene Quizás Para poder jugar un poco más Con los colores De otro y tal Me pide una mantita En naranja Esta es así Un color marroncito Muy parecido a las cortinas Me gusta mucho Pero no es Naranjita ¿Vale? Yo no tengo manta de naranjita Roberto me lo ha dicho Dice Lo tuyo con los cojines Y las mantas No tiene No tiene explicación Es mujerón Y yo rima Rima Sí No tiene explicación Roberto Bueno Vamos a pasarle un poquito Que sí que es verdad Por aquí Por arriba del cabezal En la tiradora Estrellas Un poquito Como es un cabezal Tapita O como es el Como es el canapé Entonces Lo cogí a conjunto De la tela del canapé Para que hiciera juegos Coge por vídeo Por aquí arriba Un poco Nada de exagerar Estrellas Vale Y por ahí sería Ayer tarde Ya lo repasen Pues quitar un poco El polvo Con el brúmero este Y se acabó Estrellas Tampoco Hay que complicarse más La vida Vamos a encender Las lucecillas De bellotas De bellotas estas Y en la cama Pues va a ser Muy leve Estrellas Va a ser una Una cosa Rapidita Mirad El tema Que lo tenía Medio pensado Pero tampoco Me ha aclarado Sí que le han servido Al final Menos mal Que siempre que compro Una colcha A veces tras almohadones Y no le sirven A las almohadas Estrellas Pero en esta ocasión Sí Menos mal Entonces nada Almohaditas Sabéis que me gusta Ponerlas de pie Luego obviamente Para dormir Y eso ya A Roberto le tenía Una colcha Así azul de rayitas Que no pegaba Ni con cola Ahora con lo que estoy poniendo Entonces le he dicho Digo Vamos a taparnos Ahora de momento Con esa Porque aún no es Como para meterle A una funda nórdica El nórdico A la funda esta nórdica No hace el frío Así como para eso Y como está también La mantita Y digo Cuando haga el videito Digo ya Tranquilo Que lo haremos Que lo haremos Que pondremos La colcha de calabazas Ahora de momento no Y nada Vamos a poner La mantita Marroncita A pie de cama Uno cincuenta Pero bueno Que me haga el papel Hoy en el videito Y ya os digo Que ya me pillaré Cuando es una naranja Una mantita en naranja Pero es que Esta como que le pega Más al color de la cortina Que he puesto Al final Ya os digo Que para Halloween Seguramente Veáis que pongo Las cortinas naranjas Porque el comedor Lo quiero hacer Más en tonos así Más rositas Pero la habitación Si que me gusta El clásico naranja Para Halloween Si es que me da tiempo A poner algo Porque al final Ya os digo Se me juntan Las decoraciones De Halloween Con las de otoño Con las de En fin así Un poquito Si es por tener Una mantita A pie de cama Porque me gusta Tenerla Porque te apetece Y o se te queda Cuarto este Pues tienes la mantita En fin Ya me gustó Estrellas Cada una en su casa Y Dios es la de todos Ponemos lo que nos da la gana Es que es así Bueno vamos a poner Los cojines Yo os lo grabo el videito Y si os doy alguna idea Pues perfecto Y si no Pues lo veis Y pasamos un rato junticas Que es lo importante Imprescindible Estrellísticamente Los cojines de De volantillos Que están lavaditos Y ayer los estuve Planchando un poquito Con Con la La plancha esta De vapor de crear Que es súper cómoda Que por cierto La he dejado sacar Por si Los que ponga aquí Enfrente Eso Por si Y necesitan Plancharse Y bueno había pensado Que para ahí delante Dos Más pequeños Que este es el cojín Que Roberto me va a matar Hijo Que Roberto Hijo es que necesita Este cojín Para dormir Que este lo puso En una decoración De verano Y le gusta El cojín del palomo Mi cojín del palomo Y digo Que no es un palomo Roberto Pues él Que es un palomo Pues eso Esta noche Se lo volveré a poner Seguramente Porque me lo va a pedir El cojín del palomo Pero había pensado Que quedaba guay Con las calabazas Poner delante Con la colcha De calabaza No sabía si poner Dos que tenías Que tengo Mirad Ahora los traigo Y los veré Tengo de cojines De otoño Y al final No sabía que hacer Así que al final Elegí estos Los tengo allí En la habitación De Roberto y Rubén Tengo una naranja Que pone Hello Fall No sé qué Pero al final Vi que estos Como llevan calabacitas También Mirad Girasoles Que me decís Yo creo que pueden quedar Monos con la colcha Entonces me decidí Por estos Iba a poner uno En el centro Pero creo que voy a poner dos Vamos a ver Cómo queda uno Y cómo quedan dos Y lo decidimos Estrellísticamente Y juntas Pues eso va a ser La decoración Dos cojincillos Más ahí En el Taburetillo Ese de ahí La bandejita En la cama Que la vamos a poner Con el jarrón Que eso sabéis Que lo hago Para la decoración De la habitación No Me gusta más con dos Estrellas Sí que quedan monos Y además No están muy arrugados Ni nada Sí que me gusta Cómo quedan Estrellas esos Quedan así Vistosillos Y como tiene calabazas Girasoles Tiene calabazas en verde Y así también los uso Que estos los tengo Desde el año pasado Que los pillé En un jalco subí Creo que fue de Sein Y aún no los había usado Entonces digo Así los uso También A mí lo que me tiene enamorada Es la colcha de calabazas Pero sí, sí Una manta naranjita Quiero hacerme con una Sí, 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 sí Me encantan Las mantitas De colores Y luego Robert te dice ¿Tú sabes las mantas Que tenemos? Digo Sí, sí Sí que lo sé Muchas Bueno pues ahí Como lo veis Yo creo que quedan guays Ay que ganas tenía De ver así la cama De verdad Es que hace muchísimo Pero es que hay veces Que no me da la vida Os tengo que grabar Otro tipo de vídeo Lo que sea Y esto Lo voy dejando Lo voy dejando Lo voy dejando Y al final No os hacía la decoración Ni del comedor Ni de la habitación Ni de nada Estrellas Bueno por aquí arriba Ya os digo A ver dónde enchufo ahora El foco Que lo tengo aquí enchufado Porque quiero poner aquí Ahora la lamparita En la mesilla Y todo Bueno vamos a ver Lo que pongo aquí Aquí En la cama Mirad Ahora enseguida Voy a sacar ¿Sabéis el qué? El El calendario Es el adviento De los perfumes Del Mercadona Porque es que a mí No me gusta nada La estética Que le da A la balda Estaba mucho mejor Con los cuadritos Y ya está Como tengo el espejito De cristalitos Ahí arriba En la cama ¿Veis? Que es plateado Pues me he dicho En vez de ponerla Que tengo así como De De rafia O El material este Marrón Digo Voy a usar esta Estrella Así plateadita Que queda guay ¡Ah! He tirado el cartel Que queda guay Con el Con el espejo Mirad Ahora veis Le vamos a dar Una mano de limpieza Con el gláser Que es mundial El gláser Es que deja un brillo A todo Es una cosa El espejo de aquí dentro Que estaba Polvosete Me la ha dejado Y nada Me gusta ponerla aquí ¿Sabéis? Esto es para el vídeo Yo con mis nenes Que tengo cuatro Como comprenderéis Una bandeja en la cama De normal no es viable Pero la dejo allí Y si algún día no están Y yo tengo tiempo Y puedo Pues me gusta ponerla Luego este jarroncito Que ya lo tengo arreglado Mirad Es de Pepco ¿Vale? Y con estas florecillas Que os las enseñé En un haul de Sein Aquí Están bien Las iba a sacar Y a volver a meter Pero para que sí Están bien Están bien Las veo otoñales Y colores así Otoñales Y me gustan Y venía todo el arreglo ya Simplemente Lo sacabas de la bolsa Lo ponías donde quisieras Y ya estaba arreglado Estrellas Y luego La velita esta Que el año pasado No la llegué a utilizar De Pepco Esto me preguntáis mucho Por ello Que es para poner velas Siempre pasa en la ambulancia Estrellas Es de Ikea Pero esto creo que Ya no lo tienen Estrellas ¿Ves? Es de Ikea Mirad Ahí lo pone El precio ni nada No pone nada Esto lo tengo ya Un montón de tiempo Si me seguís Lo sabéis Y la vela esta De calabacita Esta es de Pepco Del año pasado Pero es que mirad Esta sin estrenar Entonces la vamos a encender hoy Solamente para el clip Yo de normal Velas aquí en la habitación Pues Y así ya queda guay Pero estaba pensando En poner A ver Poner delante del jarroncito Esas dos que pillé Fue en Pepco Si estas dos Mirad Que monas que son Que son muy monas En verdecito Y Y color mostaza A ver si os puedo arreglar el videito Y editarlo para hoy Estrellas Ayer estos estuve preparando un vídeo Que es una colaboración Y hasta que no me lo diga La marca que os lo puedo ya colocar No os lo he colocado Entonces vamos a dejarla ya abiertita Para encenderla Me gusta así Estrellas Sí Le da un toque súper otoñal A la cama Y chulo Y ya Pues lo que os dice estrella El espejo Ayer tarde ya os digo Que me subí Lo limpié Aquí lo que tengo Que lo pongo Cuando me da Es un humificador Sabéis que en la mesilla de noche No pongo muchas cosas Pongo la mesita La lamparita Porque la suelo usar Como a veces se viene Roberto y Rubén Que se escapan Y se vienen para acá Pues me gusta tener la mesilla Con los cojines Y no tener ahí nada así Que les llame mucho la atención Para echar manos Sabéis Porque como deje ahí La lamparilla de noche O que sea Esta guirnalda Que hacemos La ponemos estrellas Que es muy mona De así otoñal Con las hojitas Con la hojita Y los colores Que estoy poniendo Pues yo creo que sí Pero ya va a ser de mal Las calabasas La guirnalda Pero siempre la velita Alrededor a mí me gusta Así que deja caer Una guirnaldita Y sí que la voy a poner Que queda muy mono Sí, estrellas sí Así mirad Queda súper otoñístico Estrellas que fue Lo quiero bien otoñístico No se puede estar decorando Si no sacas tiempo Ni para mirarte A veces al espejo Lo quiero todo otoñístico Como lo queréis Vosotras Bueno vamos a quitar Por ahí por la repisa Que lo de los perfumes En mi asignatura pendientes Los tengo que limpiar Así a fondo Porque le paso así Un plumerazo mal pasado Y eso hay que quitarlo Uno por uno Como los de Roberto Padre Estos Porque está De polvo seguro Aquí tengo esos dos arriba Mirad Este sí que me he dicho Que este me lo llevo Para el cuarto de baño El azul Que huele súper bien Pero me apetece más Poner el marroncito Se ha caído el cartel Estrellas Mirad El marroncito De mi favorito De Procise El Baby Lion Dirás estrella ¿Por qué no abres la ventana Que se ventile? Porque mientras me maquillé Y me he arreglado Lo tenía abierto Estrellas Pero hay mucho ruido En la calle Y los cristales Están limpitos También del domingo Hay mucho ruido En la calle Como os digo Y prefiero poner un poquito El aire acondicionado Que estoy más a gusto Y menos ruidos Baby Lion De Procise Siempre os dejo enlaces De Procise De cosillas Por si queréis Echar un vistazo Y mi descuento Es mi cado favorito Huele de muerte Muy muy lenta Mirad que bien viene Y lo vamos a estrenar Porque la ocasión La merece Y lo vamos a poner Allí en alto Para que huela rico La habitación Le tengo puesto Un posadaso De maderita Como veis No me gusta Dejar este tipo De productos así Destapaos A ver si lo voy a verte Destapaos encima De ninguna superficie Por si Se salen o lo que sea Y la lían Y te fastidian Donde lo pongas Este Es un olor Dulce Femenino Que dura Y huele Y al ser marroncito Mejor que el azul Queda mejor Y da el puntito rico Luego cuando llevo un rato Y se impregnen Les daré la vuelta Y entonces ya sale el olor Mogollón Mogollón El olorcillo Voy a dejar Por dejar aquí arriba Algo El cartelillo De Autun El espejo Ya os digo Que me lo hice ayer tarde Es una preciosidad Y ya me acabo Con los calentamientos De cabeza De las láminas Que si estas no pegan En navidades Que si las otras No pegan en En primavera Estrellas Y este libro De Frida Una pasada Mirad Lo tengo aquí Que me gusta tenerlo Y encima Le pongo el El este De Procis Esto lo voy a dejar vacío Estrellas Diréis ¿Por qué estrella? ¿Por qué? Porque si Le voy a poner las bicicletas De perfumes ¿Por qué estrellas? Porque aquí luego Pongo la bandeja esa Y las cosillas Que quito Cuando están mis nenes Vamos a ponerle Las bicicletas Así Así una para acá Y una para allá Y quedan monas Son colonias Esas las pillan Consumen su día Y además Huelen bien Las colonias estrellas Es que estáis viéndome Un poco lejos ¿Verdad? Esas ahí Huelen bien Huelen bien Pues nada Ya estaría Ahora vamos Con la mesilla de noche Vamos a traer un poco Para acá el trípode Que va a ser lo mismo Pues darle una pasada Ahora mismo Voy a quitar El foco Voy a ponerlo en otro lado Porque no puedo enchufar La lucecilla De la mesilla de noche Y luego en el final Esta lamparita Me gusta Porque no es de cristal Parece Pero no es Y cuando la enciendes Hace así unas lucecillas De colores Muy monas Y ya cuando sean Más mayorcitos Igual me pillo Una lamparita así Más mona y tal Pero esta me gusta Y total Como no podemos tener Las dos mesillas de noche Porque yo tengo allí Mi zona de trabajo Pues eso Estrellas Que así Con esta me apaño La pongo Ahí ahora la enchufaré Y el despertadorcito blanco Y ya está Lo que voy a tener En la mesilla de noche Estrellas Para que voy a poner más ¿Veis? Un poquito Ahí el despertador Ya está La mesilla Y ahora voy a cambiar La disposición de la cámara Porque vamos a decorar El banquito Este rosa que tengo ahí Aún no me ha dado tiempo A pintar el espejo Es estrella El espejo Que quería pintar En otro color No me ha dado tiempo Pero vamos que en dorado Tampoco me disgusta No me disgusta en dorado Pero bueno Si me pega el punto Seguramente que sí Pero quiero que me lo empapeles Roberto con periódicos Bien Para no mancharlo Y entonces ya pintarlo Bueno y aquí Tenía pensado estos cojines Que estos cojines Tampoco son de mis favoritos Pero como es un colorcito Si son de polipiel Mirad este Un colorcito así Muy otoñal Pues he pensado Que quedaban Con las cortinas Y la de eco Y los voy a poner Y aquí mirad Hay una brocha Que se ha caído No sé cómo de ahí Y esto necesita Pasarle la aspiradora Al banquito este A ver Esta brocha Es que tengo aquí El necesito De las brochas De ojos Mirad Ahí Pues aún con el aire acondicionado puesto Tengo calor ¿Os lo podéis creer? Pues sí Pues creérselo Voy a pasarle un poquito aquí Al banquito Y bueno Por ahí arriba Como veis Es un escándalo Esto es demasiado cargado Esto fuera Estrellas Los voy a sacar todos de aquí Para ir usándolos Ya os digo Las nenas y yo O yo y las nenas No, las nenas y yo Que yo y las nenas La burra delante Para que no se parte Y nada Le vamos a dar un poquito Y a mí me gustaba más Solo con los cuadritos Así Que tan cargado Ya tengo lo de abajo Un poco cargado de más Porque tengo puesto estrellas En los dos Esto de labiales ¿Sabéis? Y porque no tengo donde ponerlos Los tengo ahí Y me gustaría más Que solo estuviera así Con esto Esto Que es un cacharrito Que lo usé un año Como salero en la cocina Lo tengo con Cositas que me voy quitando Pendientes y cosillas Estas igual Estas también son Calabacitas joyeritos Mirad Tengo unos pendientes Pues aquí voy guardando cosas Y me gusta más así Con menos cosillas Estrellas Sí Esto ya lo he limpiado ayer tarde No sea pesa estrella Pues así se va a quedar Los cuadritos esos Que son las láminas De la revista Y aquí abajo En el banquito Os voy a poner Para que me veáis Ay Estrellas Que fue Lo quiero todo Decorativístico No se puede estar Y tan Ahora seguramente Lo mueva Para pasar el mocho detrás Y son como de polipiel Y es que me gustan Estos cojines Aportan así como textura Y no se me gustan Y digo Los voy a usar este año Claro que sí Pasos tan Ahí Y nada Ahora va a ser Pues llevarme El ambientador Este al cuarto de baño Como os he dicho Limpiar un poquito Por aquí Cuando limpio El espejo De maquillar Un poquito Por lo del ordenador Ahora ya mezcla Las baterías Y no se cual es La que tiene Y la que no Entonces me voy a llevar Las dos Para cargarlas Limpiamos un poquito Para ahí Haremos el suelo Estrellas Y ya mismo Os enseño El resultado final Y nada Pues por ahí Estrellas Lo que voy a hacer Es poner Mi colonia Don Algodón Que sabéis Que para la habitación Me encanta Darle un toque Pues así A las cortinas Mira Así un poquito Para que huela bien Estrellas Que están lavaditas De no hace mucho Pero así huelen bien Un poquito más Por aquí Por el camastro Ay Colonísticamente No vamos a tener Que salir De la habitación La voy a dejar aquí Porque la uso muchísimo Para la cama Aunque no quede bien Ahí se va a quedar Y aquí tengo mis perfumes Y este de Ángeles Lesser El Fem Natural Que sabéis que me gusta tanto Voy a limpiar un poquito Por aquí Sí, mujeronas Estrellas ¿Dónde he dejado el glasses? Esperadme ¿Sabes cómo soy yo, no? Pues eso Naturalísticamente Me he dejado el glasses Pues voy a por él Y le voy a dar un pasadote Por aquí A esto Estrellas Que no es que tenga mucho polvo Y viene súper bien Este organizador Porque No se te llena de polvo El tema El tema Este lo cogí En Amazon Pero lo tenéis también En Xenia En Temu Creo Más barato Pero yo quería Que me llegara más rápido Y tal Y lo pillé En Amazon Y he perdido Seguro que se ha metido Bajo la cama Ya veréis El taponcillo Del Fem Natural A ver si lo encuentro Y va a limpiar El espejete este Y le he dado Y lo he tirado A estrellas Y es que es tan chiquitín Mi escritorio Pero es que es lo que me cabe aquí Para trabajar Estrellas Es lo que me cabe aquí Para grabaros Que me entre en la habitación Es que no me entra más Entonces eso Es lo que hay Por lo que puedes tener Estrellas No pongas muchos tractos encima Que es que te gusta Tener a mano Ahí los dos perfumes Y el perfume De De las de Leswell Schleser Schleser Y aquí no tengo nada más Aquí tengo lo que son La y la guadavena Mirad Y las brochas Y los meteoritos Claro Aquí arribita De la neverita De crear Eso Ya está No voy a poner más Porque vamos Y los perfumes No los tenía que tener ahí Pero es que a veces Los estoy grabando Y me gusta tenerlos Ahí a mano Los traigas Entonces eso Pues nada Ahora voy a barrar Un poquito A fregar Voy a hacer también La parte esta De aquí detrás De De mí La del ordenador Quitarle un poco el polvo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya para ir terminando Antes de Barrer y fregar el suelo Estrellas A ver si aparece mi tapón El perfumito De Ángel Esto lo había traído para acá Por si lo usaba Pero creo que al final No lo voy a usar Me parece Esto sabéis lo que son Calabacitas Mirad Estrellísticas Mirad Que las usé el año pasado Creo que fue el comedor Una de tercio pelo naranja Esta de cuadricos Pues no son feas ¿Sabes? Quedan chulísimas Yo creo que hubieran quedado guays también Pero como ya he puesto El sap de cerámica Y todo Ya más no Las que sí voy a utilizar ¿Sabéis cuál van a ser? Estrellas Mirad Estas Estas de tejido Las vamos a poner aquí Que algo bonito harán ¿No? O ya será demasiado No sé La rosita por lo menos La querría usar Que si no No te viene alguien Y te quiere sentar ahí A ponerte unos zapatos O algo Y no puedes Pero la rosita La voy a dejar Y esta A lo mejor la pongo ahí En la sillita Que haga algo mono Ahí en la silla de De yo grabar y editar Estrellas Sí Entonces nada La voy a preparar para barrer Y ya mismo os enseño El resultado final Me está gustando mucho Como está quedando Menudo cambio Ya era hora Ya te paraba bien Estás en el mundo Porque tiene que haber de todo No lo has hecho antes Pues porque no En fin Mi tapón Mi tapón Que aparezca Estrellas No lo has hecho antes A dar una jugada Mira la estrella En el agua De fregar estrellas De fregar estrellas Voy a ponerle Que ya se lo he puesto Vale Que he hecho trampa El floral este Que sabéis Que es un olor Que a mi me encanta Rollo el perfumador Que tienen de suavizante Y nada Le voy a dar una pasada Al cuarto Al suelo Y os enseño ya El resultado final Estrellas Que ya no tiene más la cosa Estaba dudosa En si ponerle Estos tan bonitos Cojincillos de calabacita Así que usé el año pasado En el comedor Al banquito Pero al final Me han ganado más esos De la polipiel Estrellas Que por cierto Vamos a mover aquí atrás Y le vamos a Dar un mochazo Y bueno estrellas Pues mientras se ha secado detrás A ver los cojines Mientras se ha secado detrás Lo que he hecho es Irme a beber agua Que tenía muchísimas Estrellas Sí Como estoy En fin Vamos a darle A lo que queda de suelo Ahí veis algo Ahí sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!